La máxima casa de estudios se vistió de gala al recibir a deportistas de talla internacional, pues estuvieron presentes los medallistas olímpicos y mundiales cubanos Javier Sotomayor, Félix Sabón, Regla Torres, Ana Fidelia Quirov, el doctor en ciencias de la cultura física Francisco Doval y el ex marchista mexicano Joel Sánchez. En el marco de la ceremonia de inauguración de instalaciones de la unidad deportiva de la UAPJO y la etapa estatal de la Universidad Nacional 2015, la declaratoria inaugural de la universidad corrió a cargo del rector de la UAPJO, Eduardo Martínez Elmes, quien brindó un mensaje a la comunidad que se dio cita, donde invitó a los deportistas que den lo mejor de sí, que luchen por alcanzar la victoria y que jueguen en un ambiente sano libre de violencia. Después de la declaración inaugural de la Universidad Estatal 2015, los medallistas olímpicos inauguraron de manera oficial la cancha de voleibol de playa y la pista de tartán. Cabe destacar que la pista de tartán de la máxima casa de estudios es única en su tipo en el estado, pues la pista que se ubica en el Tequio está en pésimas condiciones. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes.